¡Ale cuartos! Estamos aquí en Mascat, la capital de Oman, bella ciudad con bella gente en este maravilloso teatro para la preparación de la ópera Carmen de Vizé, una gran coproducción con este teatro, solistas y cuerpos estables del Teatro Colón. Nosotros comenzamos con los ensayos musicales y de escena con los solistas, así que digamos que hemos vivido todo el trabajo desde su comienzo y cómo cada uno se ha ido enriqueciendo con las experiencias y lo que se ha compartido con los demás artistas internacionales que han venido a formar parte de esta producción y con nosotros mismos. En mi caso particular me tocó la preparación y dirección de los ensayos de escena, junto con mi colega, el maestro Iván Roscauskas. El trabajo aquí ha sido maravilloso, muy relajado en cuanto a energías porque hemos sido muy bienvenidos por todo el equipo de aquí. Fue casi un mes de trabajo, lo cual nos deja un montón de experiencias que son inolvidables para nosotras. Estamos muy contentos de estar acá en Oman porque es un país del cual yo realmente no sabía mucho y realmente es sorprendente su cultura, toda su historia. Ni bien llegamos acá tuvimos que aclimatarnos porque hay siete horas de diferencia con respecto a Argentina, lo cual no fue nada fácil. Mi rol de Morales interviene en la primera parte de la opera. Es un rol corto pero lucido, así que estoy muy contento de poder estar aquí haciéndolo. Todo es nacido en el 2011 cuando, por la primera vez, fui a Muscat que este teatro, que es magnífico y que venía, no era aún terminado. Ero estado llamando a hacer la inauguración de la estación de aquella época y hemos concordado, con las varias obras que pensábamos, de hacer Carme. La experiencia ha sido fantástica y hoy, en el 2019, se ha sido propuesto a este público fantastico, que es el público del teatro de la obra de Lomán. Por lo que riguarda la escenografía y también los costumbres, yo cuando mi estaba comisionado esta obra he hecho un tour en España para ver, sobre todo, Sevilla, donde luego lo he producido en el primer acto, donde dice la Piazza de Sevilla. Mi he inspirado a la Piazza Verde Spagnole y, sobre todo, Sevilla, así como los costumbres. Hemos visitado museos, hemos hecho fotografías y, por lo que riguarda la escenografía, he repriso la arquitectura española de aquel periodo y, por los costumbres, me he inspirado a los cuadros de aquel periodo. Porque no nos olvidemos que mi trabajo de escenografía, el punto de referencia en el ámbito histórico es siempre la pintura. Si Carme avanza y viene aquí, nos vamos a abrir porque viene de estos dos chicos, luego los pones a la boca de la orchestra. ¡Ah! 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 I am here for this production, a very short time we have had for this production, so it was such a difficult period to assemble all the work in staging. But also I have had lots of fun with the chorus members of the Teatro Colón Buenos Aires, and also the dancers and lots of people to put together. You hold yourself here and you go in, and you can, you know, you can try to go here, you know. Try to find the little things in between you. Even if it was a hard period and very short, I think we succeeded with what we were ready to do from the first day. It was such a pleasure to do all this work, and I hope everybody will be happy with what we have done. I'm happy to meet these musicians, because I've already had an experience in Argentina, dirigendo a meraviglioso teatro, il teatro più bello del mondo forse, che è il Teatro Colón, un paio d'anni fa, e quindi adesso questa esperienza qui, credo sia molto importante per il teatro, di questa opera, di questa Carmen, non nel circuito sempre diciamo Centro America o Sud America o eccetera, ma fuori da addirittura in un altro continente, e credo che questa collaborazione sia molto importante, e sono molto felice, perché ho avuto una collaborazione ottima da parte dell'orchestra e del coro. Apenas llegamos, comenzamos con los ensayos de escena, encontrándonos con el teatro, nosotros estamos habituados al Teatro Colón, que es muy particular, un teatro de dimensiones especiales, y bueno, encontrándonos en un escenario diferente, dove la dinamica también è differente, perché i cambiamenti si realizzano di maniera differente. già stiamo juntando la orquesta con il coro, con i solisti, con il movimento escenico, e vivendo questa esperienza di un teatro che ha un'acosteca realmente differente. È tutto un lavoro, adattarsi a questa sala. Il Teatro Colón tiene grandi dimensiones, e la emisione dei cantanti, e specialmente la del coro, che non ci occupano, appunta a questo, è un'espacio enorme, che hai che llenare. E questo fa che il coro realmente suene, in una maniera, come non avevo escuchato io antes. di questo, è come un bel coro, e che lo riuscilla, che lei si tratta. Che lei, che lei! Llevo, ecco tutto, mi nado è Giorgio Petriano, sono baritone da Romagna, y estoy singing escamilio aquí en Oman Opera Houses con una hermosa orquesta y encore de Cologne, Teatro Cologne de Buenos Aires y estoy muy feliz de estar aquí. Los rehearsales son muy bien organizados y tenemos una producción increíble de Gianni Cuaranta que es una de las producciones más hermosas que he visto, si no la más hermosa. Aquí tengo el más hermoso costumbre que he visto. Nunca he ido a Buenos Aires, pero esta ocasión de trabajar con la orquesta y el coro de Buenos Aires son muy profesionales. Ellos ponen Carment en dos días y es perfectamente organizado y la orquesta son muy espectacular. Y los coros también tienen grandes voces. Es increíble. Estoy muy impresionado por ellos. Y también son muy buenas personas. Así que creo que tenemos un buen tiempo aquí. Es mi primera vez que hago escamilio. Es un torero. No mucho como un torero, porque soy un poco más hermoso que un torero. Tienen que tener este maravilloso personaje. Tienen que tener el coraje de ir fuera y estar en frente al bolo. Un animal que es tan poderoso y tan fuerte. Así que creo que eso es lo más importante de este personaje. Es un hombre muy fuerte. Esta colaboración con el Teatro Colón de Buenos Aires ha sido muy interesante para los compañeros, para toda la organización. Y también a nivel humano ha sido muy bueno. Es la segunda vez que interpreto este rol de Mercedes. La manera en que lo estoy haciendo en esta regía es una Mercedes muy activa y también muy agresiva. Y es una parte más violenta que es interesante para interpretar. Me encantó esta producción. El castillo es increíble. Y hay compañeros maravillosos que trabajan con. Me encanta jugar a Frasquita. Es un personaje muy divertido. Y he trabajado con muchos caramones a su vez. Y esta es mi primera vez cantando Frasquita. Y es una muy sassy character. Y tiene muy buena música también. Es muy divertido. Así que es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido trabajar con los personajes que realmente saben y saben cómo navegar la escena. Y han hecho estos roles así muchas veces. Y trabajar con ellos. Y construir los personajes. Y crear una historia. Es muy maravilloso para trabajar con. Hay tantos elementos para ponerse. Pero cuando todo viene, es muy maravilloso. Y es muy maravilloso. Es muy maravilloso ver cómo empezamos desde el primer día. Y cómo creamos y crear una producción. Hola, mi nombre es Gustavo Feblien. Estoy interpretando el rol de Dan Cairo y cubriendo el rol de Escamigo. Es una experiencia genial para mí. Hace años que no veo un montón de amigos porque no vivo en Buenos Aires. Entonces cuando me convocaron la experiencia de volver a trabajar con viejos amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo porque fui parte del coro en 2005, 2006. Es un rol que nunca canté. Siempre he cantado Escamillo de esta ópera. Preparar este rol es completamente distinto. Es un pirata. Es vocalmente completamente distinto. Entonces también tenía, era otro challenge. Y me estoy divirtiendo mucho. Es maravilloso encontrarse en una producción como esta, en un teatro como esto que he soñado. Es una satisfacción enorme porque somos un equipo enorme de gente que habla un montón de idiomas, una especie de Torre de Babel, pero que está unificada por siete notas maravillosas de Romín Fasolací, que es la música. No sé cómo definirlo, pero sí es todo muy lindo, es muy profundo, es muy fuerte. Sobre todo cuando estás lejos de casa y estás en un lugar donde muchas veces te dicen que somos culturas diferentes, pero en definitiva las culturas no son diferentes cuando las uno un sentimiento, el sentimiento por lo sublime, por el arte, por esta maravillosa locura de hacer la música todos juntos. Tanto cariño que siempre ha sentido Buenos Aires hacia la figura de Gades y nosotros hacia Buenos Aires, claramente. Y es todo un orgullo, todo un orgullo. Y yo como espectadora, no solamente como coreógrafa, cada noche he disfrutado viendo al coro, todos los cantantes y qué decir de José Cura, qué decir de todo el equipo, la humildad, la humanidad, la generosidad. No tengo más que dar gracias por estar en este proyecto. Es un lujo poder estar a la altura de estos artistas que pertenecen al Teatro Colón, aprendiendo de este tipo de figuras y sobre todo es una inspiración para todos nosotros. Estaba trabajando como extra en Carmen. La cantidad de pasión y la dedicación con la que los sopranos, los cantadores, los cantadores, los cantadores, los pianistas y los cameradores, con lo que pasión que trabajaban, eso me impactó mucho. Teatro Colón nos dio esa sensación de envolvimiento y sensación de importancia, y que no eres un extra, eres un actor principal, un actor principal. En Oman, es muy raro encontrar individuos que son Omanis, que estudiaron artes, así que tener este tipo de experiencia de profesionales es algo que va mejorar el nivel de actividad para los Omanis y para la cultura de Omanis en general para estar interesados y saber más sobre cómo los estudios de teatro se desarrollan y cómo se desarrollan, y cómo se desarrollan desde el pasado. El periodo de la reunión fue muy corto, pero en ese periodo todos nos vinieron como una familia grande, y eso fue realmente increíble. Y esto es algo muy agradable, conocer gente desde el otro lado del mundo, y yo puedo decir exactamente lo mismo. Ellos gustan conocer gente, se acercan a ellos, se acercan a ellos, Nos fuimos muy sorprendidos. Desde el primer momento, se acercan a nosotros con un abrazo y un abrazo. Ellos conocen a nosotros desde un largo tiempo, y esto es realmente muy agradable, y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. Y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. Y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. Y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. Y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. Y me siento feliz de trabajar con un grupo de personas. el tiempo. Nos reunimos con todas las operas juntos y todo el mundo era tan profesional, así que era tan fácil de hacerlo. Realmente me encontré que hay un teatro increíble con increíbles personas, muy profesionales, porque tienen la calidad más alta de la choir, la orquesta y los cantadores fantásticos, a los que también me encontré aquí. Nosotros trabajamos un poco juntos y me encontré que tienen increíbles voces, fantásticos colores de la voz. ¡Suscríbete al canal! Es para traer a la gente más educación, más buenos sentimientos, solo buenos, solo positivos. Abriendo más dentro de sus sentimientos, pero buenos sentimientos. Este tipo de producción nos ayuda mucho. Al final del acto segundo hay una escena donde hay un enfrentamiento con unas espadas entre mi personaje y el personaje de José. Y temo o a él lastimarlo o que se me vaya la espada porque son espadas reales. Y durante la primer pasada la escena fue tan fuerte que las doblamos todas. Se doblaron todas las espadas, vino el utilero y me dijo, Cristian, ¿qué sucedió que doblaron todas las espadas? Y le digo, bueno, en la ópera hay que hacer como que las cosas son reales. Y en ese ensayo fueron absolutamente reales. Probablemente Carmen fue el primer feminista, en la ópera, al menos musical feminista, con un muy triste ending. Don't you dare claim to be free because you're dead. Better go to Don José, which is the nth example of an insecure male whose only way of imposing himself is violence. Neither José loves Carmen, neither Carmen loves José. Let me be very clear. Every time you hear the word love on stage, l'amour. Every time you hear l'amour, and you read the subjects on the chair, love. It's never enough. I'm also very proud, in addition to having brought the Theatre Cologne with its people, with its great musicians, to have brought a extraordinary show that is visible here in the foyer of the most precious pieces of the Theatre Cologne. It's a complete project that is not equal to and that is considered a historical event. It's a historical event. It's a historical event. It's a historical event. of the Theatre Cologne and the Theatre Cologne with its kind of authority. And the whole building is the construction, and the work of the Theatre Cologne, and historical history of the Theatre Theatre. donde se pueden ver lugares emblemáticos como el Salón Dorado, la Cúpula, el escenario y después hay otra parte que son material histórico que es biblioteca que son bocetos, son programas, los primeros programas del teatro y algunos libros que se han editado sobre el Teatro Colón, producciones del Teatro Colón hay una exhibición de trajes, de cinco trajes de últimas temporadas del teatro y hay un traje histórico que usó María Calas que se exhibe en la escalera principal del teatro Siento mucho orgullo realmente por poder representar al Teatro Colón y para mí es muy importante la confianza que me brindaron la directora general, la directora técnica me dejaron actuar absolutamente a mi criterio que seguramente coincidirá cuando ellos lleguen con el criterio de ellos Entonces el piano tiene sentido Si fuera Puchiqui te pone piano más ralentado pero acentuado pero el segundo con más ralentado pero el tercero tipo pero la quinta con chica y voy a decir ya que hago Beethoven no te pone nada y te dice si sos inteligente puedes hacer mi música y así no cambia de repetición Nosotros somos cuatro solistas que hemos sido invitados para participar en la novena de Beethoven Han sido unos días extremadamente fuertes y llenos de ensayo, de música y de estar todo el tiempo juntos que es muy bueno y muy duro pero no nos hemos cansado de hacer música, de hacer arte Estamos buscando tratar de generar una sensación refrescante en la obra Dada la circunstancia de que tal vez el público de Oman no tiene la asiduidad a la obra podemos experimentar con hacer una versión bastante más propia Esto nos lleva a divertirnos bastante también con esa experiencia Beethoven escribió esta obra que es maravillosa y muy muy difícil y siempre digo que la parte difícil no sé si es tanto la de los solistas la cual es difícil pero la verdad que es todo un hueso para el coro y la orquesta Es una obra maravillosa que nos invita a unirnos todos como hermanos que nos invita a dejar de lado rencores, egos, problemas y realmente tratar de construir algo todos juntos Esta noche la novena de Beethoven tiene de fiesta, tiene de festejo, tiene de confirmación tiene de culmiendo un sueño y tiene también no solo de punto de llegada sino de posible punto de partida ¡Gracias! 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 Interpretamos una gala con selección de dos óperas que están muy relacionadas entre sí, Trovatore de Verdi y Carmen, que es la que se va a llevar a cabo aquí, Carmen de Vizé. Nos ha emocionado mucho ver la emoción del público y también de haber participado con bailarines de la compañía de Antonio Gades, dos bailarines y un bailarín estupendos. Fue una pinceladita de nada, fue en un sitio chiquitito que no tiene nada que ver con un teatro, pero el ambiente que se creó fue mágico. Fue un momento muy emotivo, muy lindo, sobre todo porque tuve el arrojo de cantar Trovatore junto con este Guadalupe. Nos divertimos muchísimo, también trajimos unos tangos para tener a la Argentina bien cerca. ¡Suscríbete al canal! Creo que por sobre todo lo que más importó es cómo el público lo disfrutó, cómo estaban cerca, cómo participaron con nosotros. Que realmente es una nueva experiencia traerles ópera, traerles lo que hacemos y estaban como muy felices. Y fue realmente muy interesante la interacción con la gente que quizás no está nacido a la ópera y ver sus caras emocionados cuando uno estaba cantando fue realmente muy lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 y estaba absolutamente equivocado, me ha sorprendido la gente, gente terriblemente cordial, gente muy afectuosa, estoy realmente sorprendido, me siento acariciado por la vida. Estamos muy felices de tener el Teatro Colón visitando a todos los días de Argentina. Es espectacular, realmente es un sueño, la producción, la música, el vestuario. Las canciones, los actores, todo es fantástico. La background, la clave, la música, la música, la música, es realmente genial. Es muy bonito. Bueno organizado, bien mantenido, perfecto tiempo. Y la idea de involucrar los locales en el show, que fue también una gran idea. Ellos llevaron a España y Argentina, por supuesto. Es un gran coro, es muy poderoso, y definitivamente llena el espacio, así que ha sido muy emocionante. Y estaba encontrando a mí como un momento surreal, donde sentí que tenía un poco de miedo de pincharme. El Teatro Colón, con este fantastico coro, con esta maravillosa orquesta, directa magnificamente. El Teatro Colón, con esta maravillosa orquesta. El Teatro Colón, con esta maravillosa oquesta. ¡Gracias!